... Solo quedan 5 vueltas para el término de estas 500 millas especiales de pensamiento. Hasta ahora solo hemos tenido 4 trompos, 2 accidentes leves y ningún herido. Tom Kovac, ganador de las últimas 4 ediciones, entra en boxes para repostar. Kovac ha ido en cabeza durante 28 de las 34 vueltas. ¿Qué le pasa a Weber? Casi se sale al apurar la frenada. Está nervioso. Debe necesitar el dinero. Seguro que te gustaría que ganara. Tendrá que conformarse con el premio en metálico del segundo puesto. ¡Gracias! 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 Winham en Devon. A ver, dejen que lo vea Kovac no puede salir de esta Pero lo hará Venga, hay que llevárselo de aquí, vamos ¿Y eso fue lo que les dijo a usted y a Andretti? El año pasado después de Indianápolis Bien, tomara podríamos volver a lo que ocurrió ayer en Pensilvania Bueno, es muy sencillo, perdí la carrera Se está mostrando esquivo No, señor Ray, no me importa, espero Pero no saltemos aún a la próxima semana Ya le habían dado por muerto Bien, le haré otra pregunta ¿Le pareció estar muerto en algún momento? No lo sé, puede que sí, no lo sé Está bien Volvamos a ese castillo que vio ¿Qué hay de ese caserón? El médico dijo que usted lo había visto Y también a una mujer chillando Sí, creo que... Puede que viera algo ¿Viste algo? Estoy segura Yo lo vi, parecía un caserón Creo que fue eso Yo iba por una recta muy larga Y de repente no estaba en Pensilvania Estaba en una carretera de grava que conducía a la casa Luego volví a estar en la pista Y un montón de gente intentaba adelantarme Y todo eso es imposible, claro No, no es imposible Me pareció ver un camión cargado de paja ¿Cargado de paja? Le repito que no, el precio es fijo Oí a esa mujer chillando Es un manuscrito auténtico del siglo XV Y también a una niña... Sí, espero Sonriendo sagazmente Ya Sagazmente Bueno, ¿y después qué pasó? Pues nada más, eso fue todo ¿Pero quiénes eran? Oh, lo siento mucho Bien Sí Volvamos a esa mancha Sí, estaré en Nueva York Hasta mañana, adiós ¿Pero cómo lo supo? ¿Por el aspecto general? Bueno, por eso y por una voz que decía Dwing Han en Devon Eso solo puede estar en Inglaterra Solo puede Bien, hacemos una pausa y enseguida volvemos Dwing Han Dwing Han en Devon Dwing Han en Devon, cariño No creo que pueda dormir en el avión, mamá Tengo tantas ganas de llegar ¿Cuando lleguemos a Londres iremos a Dwing Han directamente? No, pasaremos un par de días en Londres Allí no nos esperan hasta el jueves No empezarás a llamar a tus productores, agentes y demás Te prometo que dejaré mi carrera aquí en casa Ni entrevistas, ni guiones, ni llamadas telefónicas a Los Ángeles Solo diversión Estamos de vacaciones ¿De acuerdo? ¿Te alegra ver a papá estas vacaciones? ¿Crees que podríais... ¿Volver a estar juntos? No lo sé, Jen Ha estado encantador últimamente en sus cartas Pero no dejo de pensar que hace 11 años que no le veo Seguro que ahora te gusta mucho más Como dijo el gran filósofo 11 años son muy importantes para el corazón ¿Qué filósofo dijo eso, Jen? Yo Habrá que esperar a ver qué pasa, ¿eh? Bien Señorita Glenn, un momento, por favor Una foto, solamente una foto Sí, miré aquí a la fotografía, por favor Un momento Por favor, señor Glenn Gracias, muchas gracias Sonrían, por favor Muy bien, gracias El amuleto del diablo Muy bien, gracias Muy bien sonüp ts Sonrían, ¿sí, 정rían? No, no, no Vic,´sí, j entertain Ac Bunu mezcl.» S Entretenemos Alcá Mémed Sonrían, ¿sí? V convenient Con vor Escribe Nos,ját No,j Bit ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es maravilloso, incluso mejor que en la tele o en la pista ¿Galletitas? ¿Qué? No, gracias Oiga, no sé cómo me ha encontrado, ni por qué quiere hablar conmigo Pero por qué no tomamos un martini mientras hablamos? Lo siento, solo dispongo de 24 minutos para hablar con usted He quedado para cenar Quiero preguntarle qué piensa hacer respecto a esa pobre mujer ¿Qué pobre mujer? La que chillaba en su visión Es evidente que su vida corre peligro A partir de ahora Kovac se dedicará a las carreras No habrá más entrevistas para la televisión Qué interesante, se llama Kovac y no Tom cuando habla consigo mismo Yo siempre digo Michelle y no Brent Bien, Tom o Kovac Yo he estudiado algo de ocultismo He estudiado cinco años con Rangam Sin Y por supuesto con Billy Smith, dos años Por supuesto Ayudaría mucho que me hiciera un dibujo ¿Un dibujo? Está bien, ¿por qué no? ¿Qué quiere que le dibuje? ¿Un Porsche o un Ferrari? La mansión que dio, ¿quiere dibujarla de memoria, por favor? Mi profesor de dibujo me dijo que tenía un gran futuro como mecánico ¿Lo dice en serio? Totalmente Está bien Me gano la vida vendiendo libros antiguos Y de esa manera he llegado a tener profundos conocimientos de brujería y ocultismo Conozco un restaurante armenio estupendo en la calle 34 Concéntrese, por favor ¿Cree que soy tonta? ¿O peligrosa? Pues no soy ninguna de las dos cosas Y no tengo los poderes que estoy segura que usted tiene Puede que la decepcione, Michelle Pero no me dan miedo los gatos negros Ni martes y trece, ni pasar por debajo de una escalera Bueno, esto último Suponiendo, claro, que la escalera no se me caiga encima No me extraña nada teniendo en cuenta quién es Siga, lo estaba haciendo muy bien Las fuerzas del mal existen, siempre han existido Si lee la historia psíquica de Rochambeau Verá que hay ejemplos de experiencias casi iguales a la suya En 1632 y... Es absolutamente fantástico Lo ha visto Mire ¿Qué quiere decir, Michelle? La clave tiene que estar ahí Le guste o no, tiene una poderosa visión interior Usted lo llama visión interior Para mí es el resultado de un golpe en la cabeza en un accidente de coche Cuando iba a 200 kilómetros por hora ¿Eso lo entiende? Entiendo esto Muy raras veces alguien Inteligente, generoso y... ¿Por qué no decirlo? Bueno, tiene poderes para luchar contra el mal Usted los tiene Y tiene que venir conmigo ¿A dónde? A Inglaterra, a salvar a esa mujer Pero si ni siquiera la conozco Además, no creo que esté en Inglaterra Es americana ¿Cómo lo sabe? Por su acento Cuando dijo Wynhan en Devon Su acento era claramente yanqui Es absolutamente maravilloso ¿La ha visto o la ha oído alguna vez antes? Puede Pero no estoy seguro ¿Y a la niña? No Pero en televisión dijo que tenía que ir a Europa A perseguir coches No fantasmas No se burle de mí Por favor Bueno, dijo que solo disponía de 24 minutos Ya ha pasado el tiempo, llegará tarde a su cita Lo siento Me cae muy bien Es usted Encantadora Entusiasta Y también Muy guapa Nos volveremos a ver Adiós, Michelle Adiós Kovac Claro que nos volveremos a ver Adiós Kovac ¿Está el señor Sanford? Tendrá que preguntarle a la señora Farraday. Querida señorita Glen, ¿o debo llamar a la señora Sanford? Contesto a los dos, ¿la señora Farraday? Sí, y Jennifer, por supuesto. La última vez que vi a tu madre, montaba a caballo en tecnicolor. Mi primer y último western. Señora Farraday, ¿ha venido ya mi padre? ¿Tu padre? ¿Tenía que venir? Sí, teníamos que encontrarnos aquí. Espero que no se trate de un malentendido. Tengo una habitación reservada para usted y la niña. No se mencionó al señor Sanford. ¿No quieren pasar? ¿No hizo papá la reserva? ¿Por qué no está aquí? Ya vendrá, Glen. Tiene una casa en el pueblo. No tiene por qué vivir aquí. ¿Y por qué no nos ha invitado a su casa? Eso ya me lo has preguntado. Y ya te he contestado. ¡Mira! El mar está ahí mismo. Sí, y es bravío y peligroso. Pero claro, a los habitantes de Wynham les gusta el mar así. Papá. Llevo toda la vida esperando conocerte. Alan Greenspan, antiguo presidente del Comité de Asesores Económicos, será el sustituto al frente de la Reserva Federal norteamericana, una vez que el Senado dé la conformidad a la propuesta del presidente de Estados Unidos, anunciada ayer, escasos días antes, de que comience la cumbre que reunirá en Venecia a los responsables de los siete países más ricos del mundo. La Bolsa de Nueva York y el dólar registraron sensibles caídas nada más conocerse la noticia de la sustitución, aunque el efecto se fue amortiguando posteriormente. Portavoces de la administración señalaron que se mantendrá la política monetaria llevada hasta ahora, aunque en medios especializados se señala que Greenspan es una persona más preocupada por los niveles de inflación que por los tipos de interés que soporta... ¿Diga? Señor Kovac, llamo de parte de Michelle Brent. Ah, sí. Intentó llamarle antes, pero ha tenido que marcharse a Londres. Si quiere ponerse en contacto con ella, estará en el Chester House, en la calle Tower Brights. Bien, lo anotaré. Gracias. 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 Sí, muchas gracias. ¿Puedo ayudarle en algo? Bueno, al parecer mi marido no tiene teléfono. Al menos la telefonista dice que no figura en la guía. Eso es corriente. Pero ¿puedo darle la dirección de la señora Sanford? ¿La señora Sanford? Ella hizo las reservas. Creo que es familia de tu padre. Ya la conocerás. Luis viene a menudo a cenar. Papá nunca habló de ella en sus cartas. Sus cartas tampoco eran muy largas. Pueden ir caminando hasta el pueblo. Viven en Cliff Cottage. Muy bien, iremos mañana a primera hora. Mientras tanto, Jen, ya hace más de una hora que deberías estar en la cama. ¿No podemos ir al pueblo ahora? Jennifer. Bien. Buenas noches, señora Farraday. Buenas noches, Jennifer. Y buenas noches a tu canguro. ¿Cómo se llama? Wendy. Wendy Wingham Sanford. ¿Ah, sí? Lo acabo de decidir. Se ha llevado una gran decepción al ver que su padre no está aquí. Sí, no es la única. La verdad es que yo también me he llevado una gran decepción, señora Farraday, después de tanto tiempo sin verle. Estoy segura de que pronto se solucionará todo. Y quiero decirle que me alegro mucho de tenerlas aquí. Y Wingham también. Lo noto. Wingham está encantado. Gracias, señora Farraday. Y también... Gracias, Wingham. Lo estaba esperando. Llega justo a tiempo. Tan puntual como si fuera inglés. Pase. Gracias. Quería que se sintiera usted como en su casa. No le resultará difícil. Tiene usted una casa muy bonita. Comparto el piso con mi hermana. Ahora está en París. Mansiones SL. ¿También planea usted unas vacaciones? Como puede ver, se puede uno alojar en su mansión de Wingham. No me diga. Espero que la señora Farraday tenga habitaciones libres. He estado investigando. Es la dueña de Wingham y admite huéspedes en verano. Ya sabe, nobleza obliga a impuestos y demás. Claro. Me sorprende que no haya hecho ya las reservas. Debería haberlo hecho. Tom Kovac, lo que acabo de decirle no es verdad. No estaba segura de que viniese. No sabe cómo se lo agradezco, de verdad. En bien de esa mujer. No se lo tome tan a pecho. Estoy aquí, estoy aquí. De verdad, gracias. Gracias por venir. Usted dice que tengo poderes, pero... Convenció maravillosamente a esa gente. Solo le pasé un billete de cinco dólares por debajo de la mesa. Y canceló dos habitaciones en Wingham. ¡Cuidado! A mí nunca me ha pasado eso de despertarme empapada tras un chapuzón en el canal. Y estoy segura de que fue en el canal. A lo mejor tropecé en la ducha resbalando con una pastilla de jabón. Me di con las baldosas y me quedé medio inconsciente. Lo dudo. La prueba es que está aquí. Puede que sea, porque normalmente en mi ducha no sale agua salada. ¡Cuidado, el autobús! Creo que debería marcharse a Wingham. Llegar antes que yo. Desde luego. Allí hay poderes malignos y debemos andarnos con mucho cuidado. Debe ser aquella casita, Jen. Vuelve a llamar. Esperen un momento. Ya voy. Tardo un ratito en llegar. Pasen, por favor. ¡Vuelve a llamar! Mira, eres tú. Sí, es cierto. ¿Quién iba a ser si no? Llevo años siguiendo su carrera. ¿Sabe una cosa? No me explico por qué no ponen ninguna de sus películas en la televisión inglesa. ¿Me lo puede usted explicar? Soy una maleducada. Ya le estoy gritando y ni siquiera me he presentado. Es usted una admiradora llamada Louise Sanford de Wingham. Me encanta conocerla. Duncan y yo somos primos políticos, ¿sabe? Pero, ¿dónde está mi padre? Sabía que me lo preguntarías, no lo sé. Recibí una nota suya para que reservara habitaciones en Wingham. Naturalmente pensé que estaría allí para recibirlas. Tengo la sensación de que nos ha dejado plantadas. Sí, pero aparecerá. Duncan no hace esas cosas. Mira, querida. En esa habitación hay un mueble pequeñito con cajones. Sí, ya lo veo. En el cajón derecho inferior hay algo para ti. Mis cartas. Y tus dibujos. Está muy orgulloso de ti. Ha guardado absolutamente todo. ¿Cuándo se marchó Duncan, señora Sanford? Llámeme, Louise, por favor. Suele ir y venir mucho. Londres, Glasgow, Liverpool... Liverpool, hace tiempo que no sé nada de él. Aparte de la nota para reservar habitaciones. Pues yo recibí una carta suya escrita desde... En los últimos seis meses me ha escrito más a menudo. Y sus cartas tenían... otro tono. Qué extraño que no esté en Wingham. Puede que esté en Londres. No sé si debería ponerme en contacto con John Parris. Él y Duncan siguen siendo amigos. Espero que no. Parris no me cae muy bien. Es un tipo raro. Como se dice actualmente. Muy raro. Tampoco era santo de mi devoción. Pero puede que él sepa algo. ¿Sabe dónde puedo localizarle? No, lo siento. ¿Sabes lo que creo, Jennifer? Que ese descastado de tu padre tiene alguna súper sorpresa para ti y para tu mamá. y está esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Bueno, ¿por qué no tomamos una taza de té? Sí, a mí me apetece. Y a ti, Jen. A mí también. ¿La ayudo? Gracias, ya puedo. ¿Kobak? Es un apellido polaco, ¿no? No, en absoluto, señora Faraday. Mi abuelo era de Varsovia y mi abuela holandesa. La otra rama era irlandesa. Por lo tanto, soy americano del Medio Oeste al 100%. Sí, supongo que sí. ¿Quiere ver nuestra biblioteca? Señorita Glenn, le presento a un compatriota suyo. ¿Tom Kovak? Andrea Glenn, ¿cómo está? ¿No nos hemos visto antes o es algo que le dice todo el mundo? Puede que nos hayamos visto antes. Y si no, encantada de conocerle. Y la hija de la señorita Glenn, Jennifer. Hola, señor Kovak. Debe estar agotado del viaje. Le llevaré a su habitación. Hasta luego, señor Kovak. Es muy seguro, señor Kovak. Supongo que en el oeste americano también tendrán ascensores. Sí, sí. Sí. Vamos. Vamos. ¡Ah! ¡Qué aroma! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien huele el mar, eh! Me ha dicho el señor Berely que pasa todos los veranos en Inglaterra. ¡Qué bien! Para Inglaterra. Señor Kovac, señorita Bren. Encantada. Señor Berely. Es un placer. Encantado de conocerla. Ojalá hubiera cogido el coche de las dos. ¿Esto es suyo? Sí. No se moleste, Hopkins. Se ocupará. No se preocupe, yo las llevaré. ¡Ah, señora Faraday! Algo me dice que esta noche nos obsequiará con un exquisito lenguado de Dover. Me han dicho que aquí los traen recién pescados del mar. Pues lo siento, pero tenemos Rosbiff. La mujer, la chica, el ascensor, todo está aquí. Y mira. Tu ducha salada. Bien. ¿Dónde está el poder maligno? Dame tiempo, dame tiempo. Solo llevo tres horas aquí. Señorita Glenn. Encantado de conocerla. Soy un gran admirador suyo. He visto todas las películas que ha hecho. Todas. Pues ya ha visto más que yo, señor Berely. Muchas gracias. ¿Por qué no me dijiste que la mujer que gritaba en tu visión era Andrea Glenn? Nunca había en una película donde gritara. Pero eso no explica lo de la niña. Es su hija y una muñeca. He leído que compitió últimamente en Rusia. ¿Cómo es Rusia, señor Kovac? Enorme, señorita Brent. Ah, señora Faraday. Tiene mucho gancho con los famosos. Señorita Glenn y Tom Kovac. Muy famoso en los circuitos automovilísticos. No soy muy aficionada a ese deporte. Pero ahora comprendo por qué ha venido, señor Kovac. Es Girly lo que le ha traído. ¿Girly? El verdadero amor de mi difunto marido. Ya lo conocerá. Hopkins les acompañará a sus habitaciones. Girly. ¿Conoce usted muy bien el pueblo, señor Tracy? ¿Yo? Le he visto conducir con mucha habilidad por esas callejuelas. Quiere acabar lo antes posible, ¿verdad, George? George. ¿Acabar con qué? Con el trabajo. Combinando el placer con los negocios, ¿no? Sí, de alguna forma. Así es. Por favor, señora Faraday. Déjeme a mí. Déjeme a mí. Encantada, señor Bereli. Por el encabezamiento de sus cartas, sé que es usted ingeniero. Sí, construyo autopistas, carreteras. En Italia, todas las carreteras llevan directamente a mi despacho. Bereli, de Milano. Espero no resultar inmodesto. En absoluto. Es normal estar orgulloso de su profesión. Seguro que prefieres una hamburguesa. Es que no tengo hambre. Jen no está acostumbrada a té con pastas a las cuatro y cena a las ocho. ¿De verdad? No tengo hambre, mamá. ¿Puedo levantarme, por favor? Por supuesto, pequeña. Vamos, vamos. Su hija estaba hablando. Peri, por favor. ¿De su padre? Sí, está algo decepcionada. Pero supongo que no es más que un retraso. Siempre le gustó hacer entradas teatrales fuera o dentro de escena. ¿Su marido también es actor? Sí, por eso le conocí. Yo estaba interpretando una obra de teatro en Londres. Las ventanas de nuestros camerinos daban una enfrente de la otra. Un día, durante un intermedio, me mandó una notita escrita en un avión de papel. ¡Qué romántico! ¿Y cuál era el mensaje? Tomamos un perrito caliente después de la función. Y así lo hicimos. Nos fuimos al Savoy y allí dijo, por favor, ¿nos pone dos perritos calientes? John Parry, su mejor amigo, estaba en la mesa de al lado y se quedó petrificado. Unas semanas después nos casamos. Y como regalo de boda, nos mandó varios tarros de mostaza. A lo mejor el señor Parry puede ayudarle a encontrar a su marido. Es posible si consigo localizar al señor Parry. Me molesta mucho no poder decírselo, papá. Tiene muchas ganas de verte. ¿Y crees que yo no quiero verla? No es fácil, Jen. Pero es importantísimo que no le digas nada a ella. La gente quiere mantenernos alejados. ¿Quiénes son? ¿Por qué? Lucho contra ellos. Estoy luchando por poder volver juntos a América. ¿Me ayudarás? Ya sabes que sí. Tendrás que ser muy fuerte. Y en cierto modo tendrás que dejar de ser una niña. Tendrás que ocultarle muchas cosas a tu madre. No puedo. Nunca lo he hecho. Pero lo harás. Es tu padre quien te lo pide. Abre la cajita. Solo tú puedes tocarlo. Nadie más. Con eso podrás ayudarme. Cógelo. Póntelo al cuello. Lo llevarás siempre puesto. Pero no se lo enseñarás a nadie. A nadie, Jennifer. Confía en mí. Señora Glenn, pase. Señora Farraday, perdone que la interrumpa. Estoy buscando a Jennifer. A lo mejor está afuera. Es muy tarde. Pero la noche es preciosa. Hay luna llena. Voy a buscarla y llevarla a la cama. ¿Subo esto? No, mejor no. Aquí no. Ah, hola. No habrán visto por aquí a mi hija, ¿verdad? No, lo siento, no. 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 Jennifer. Jennifer. Señora Farraday. ¿Ya he encontrado a Jennifer? No. ¿Le ocurre algo? ¿Y el clavicordio? Hace un momento lo estaba tocando. ¿Clavicordio? ¿Clavicordio, dice usted? Sí, lo estaba tocando cuando entré hace un momento. Eso es imposible. No hay clavicordio en Wynham. Está muy alterada. Se trata de Jennifer. ¿No la ha encontrado? ¿No? ¿Quiere que le ayudemos a buscarla? No, no importa. Debe andar por ahí. Sí, estará explorando los alrededores. Perdone. Lo quiere con azúcar, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Gracias. Qué gracioso. ¿Por qué habrá dicho eso del... del clavicordio? No es más que un espejo y una vela. No tiene gracias, Jen. ¿Dónde te has metido? He estado buscándote. He estado aquí. No he salido. ¿Dónde es aquí? No te he visto. ¿Cuánto? Estás perdiendo el sentido del humor, madre. Jen, Jen, ¿desde cuándo me llamas madre? Desde que he dejado de llamarte mamá. Ya no lo voy a necesitar más. Es un juguete muy infantil. Hola. Hola. Lo has adivinado. Es Girly. Interesante. Muy interesante. Un Bentley del 27. Los hombres convierten en femeninas todas las máquinas que utilizan. Eh, ¿no serás una...? ¿Feminista? No, no. Soy de miras muy amplias. ¿Y funciona? Lleva mucho tiempo arrinconado. Nuestra anfitriona me ha pedido que le eche un vistazo. Yo tardé tres años en pasar de los doce a los quince. ¿A dónde ha ido? Ha desaparecido. Esa niña me da mala espina. No es que haya hecho nada malo, pero creo que lo va a hacer. Algo maligno. Michelle, esto es... ¿Qué pasa? Espera. He visto algo. He visto algo. Sí, sí, ¿qué es? Ya no lo veo. Intenta enfocar de nuevo la imagen. Pero, Michelle, ¿cómo voy a enfocar la imagen si ya no la tengo? Vamos, Tom, concéntrate. Tienes que hacer un esfuerzo. Espera, espera. Hay algo, pero no está claro. No puedo ver lo que es. No te preocupes. No te precipites. Una vez vi a un parapsicólogo tibetano y decía que no había que precipitarse. No me precipito. Pero dime, ¿qué haría exactamente ese parapsicólogo tibetano ahora? Enfoca el centro de la imagen y trabaja partiendo del centro hacia afuera. La mano de una chica está estrujando una hoja. ¿Esa chica es Jennifer? No lo sé. Es todo muy difuso, muy gris. Intentaremos concentrarnos en el color. Escoge un objeto. ¿Qué color tiene? La copa es roja y el jugo está... Desapareció. Pero esa mano apretaba algo para... Para que... Para que cayera en la copa y alguien se la va a beber. Vamos. Señorita Glenn. ¿Podría firmarme un autógrafo, por favor? Oh. ¿Ahora mismo? Sí, verá. Estoy escribiendo a un sobrino mío en Walla Walla. Y es un admirador de usted mucho más ferviente que el señor Bereli. En caso de que sea posible. Bueno, lo haré con mucho gusto si me dicen dónde debo firmar. Sí, un papel, un papel. ¿Vale esto? Incluso tiene el encabezamiento de Wimham en levado. Oh, lo siento. Lo siento. Perdone. Lo siento mucho. Qué torpe soy. Lo siento. Cálmese, señor Kovac. Verá. No se lo va a creer, pero el caso es que yo... ¿Por qué no reconoce que Wimham, a pesar de su belleza, está teniendo un extraño efecto en todos nosotros? Tanto que Jen y yo nos marchamos mañana. Oh, es fantástico. Es fantástico. Muchas gracias, señorita Bren. O debo decir, señorita Prisas. Señorita Glenn, no le haga caso. Está muy rara. Debe ser por todos esos libros antiguos. Lo has llevado muy bien. He estado muy sutil, ¿eh? Pero deberías tener cuidado y no inventar sitios como Wala Wala. Michelle, que no te oigan los de Wala Wala. ¿No hay salas de baile en el pueblo? ¿Por qué no me has dicho que te apetecía? Y chicos, me gustaría conocer a algún chico. Veré lo que se puede hacer. Vamos. ¿No crees que la señora Farrada ahí está más joven? Espero que no tengas nada que ver. No. Bueno. Estuvo muy raro. Como si hubiera tirado la copa a propósito. ¿Tú crees? Puede que hasta sea su novia. Para empezar, no se conocieron aquí. Decidieron juntos este viaje. Debe ser alguna conspiración. Lo oí. ¿Qué estás diciendo? Y ya que estamos, te importaría decirle a una madre despistada qué te ha pasado. ¿Pareces...? ¿Mayor? Pues no me he puesto maquillaje. Ni he cogido ropa de tu armario. Esta soy yo. Madre. ¡Jen! Hopkins me ha dicho que no se tomó el zumo de naranja. Si fuera una borrachina, pediría algo fuerte. Se lo aseguro. ¿Le apetece un brandy? No, no. Debo estar exagerando. El cambio de clima. Anticipación. Duncan. Duncan. ¡Cfl против que ella es una! Ciert讃. Vámonos. Tagonal. Tengaldo. Más muscles. L поз chiqui. Adelante. Tiene muy mala cara. Jennifer me dijo... Lo siento, señora Farraday. Necesito un médico. Tengo muchos dolores. Llamaré inmediatamente al doctor D. Sí, por favor. Por favor. Parece imposible que Jennifer haya querido matar a su madre. A lo mejor no fue Jennifer. No olvides que Andrea es una mujer muy rica. Que yo sepa, Jennifer es la única heredera. Al menos que su marido crea que es él. Esa es. Esa es la planta de la que arrancó la hoja. Una Adelfa. ¿La conoces? Tara negra. Utilizada en prácticas ocultistas. Está emparentada con la Adelfa, pero sus hojas son muy distintas. Mucho más venenosas. Doctor Reed. Doctor Reed. ¿Es usted el marido? No, pero creo que debe saber que enfermó por la Tara. Ha debido ingerir líquido de Adelfa con la comida. ¿Adelfa? Prefiero hacer mi propio diagnóstico si no le importa. Sí, ha sido deliciosa. Señora Tracy, lleva un anillo muy interesante. ¿Usted cree? ¿Me lo deja ver? Bueno. Soy palimólogo aficionado. ¿Qué es eso? ¿Un entusiasta de joyas? Tenemos que irnos, vamos. Voy enseguida. La señora Farraday tiene en su bodega uno de los mejores oportos del mundo. ¿Le apetece una copa? Muchas gracias. Quizá una gotita para mi reuma. El oporto es milagroso, Tom. Gracias. ¿Me sirve un brandy? Brandy. Lástima que los Tracy se pierdan esto. Acaban de subir. ¿Quiere que les avise? No creo, señor Kovac. Van a salir. Los Tracy salen casi todas las noches, ¿verdad, señora Farraday? Si lo hacen, es asunto de ellos, ¿no crees, señor Kovac? Oh, Jennifer. Mañana tienes que decirle a mamá que, revisando viejas cartas, he encontrado la dirección de John Farris. Teatro Apolo, Avenida Susbury. ¿Puedo proponer un brindis? Por la rápida recuperación de Andrea Glenn y, si se me permite, por el continuo rejuvenecimiento de nuestra bella anfitriona. Quizá ha construido un camino a la fuente de la juventud y nos lo ha hecho llegar hasta aquí, ¿no crees? Sí. ¿Qué te has hecho, Katherine? ¿Secreto? Hablando de lo porto, señor Berely, ¿cree que el año 27 fue mejor que el 55? Me gustaría mucho saber su opinión sobre el oporto de 1927. Fue un buen año para el oporto. Sí, señor. Un buen año el de 1927. Aunque la verdad sea dicha, ¿puedo llamarla Michelle? Yo prefiero el del 55. Vamos. Siento llegar tarde. Me retrasé por una sospecha. ¿Por una qué? En Devon, esta noche, los Tracy con un coche cargado de productos farmacéuticos. ¿Drogas? No, no creo que esos dos jóvenes... Seguro que tienes razón. ¿Y la cosecha de vinos? ¿Te habló Bereli de Loporto de 1927? Por si no lo sabías, en la Edad Media metían el veneno en vino. El veneno en el vino, el veneno en el zumo de naranja. Habrá que vigilar a Bereli. Ah, otra cosa. ¿Qué hay de John Parrish? Eso también lo pescaste, ¿eh? Él puede saber el paradero de Duncan Samford. ¿Por qué no vas a Londres a investigar? ¿Y te dejo aquí sola? Está bien, iré yo. Pero prométeme que tendrás mucho cuidado. Lo prometo. ¿Quién dijo que este país era muy alegre? Creo que me iré esta noche. ¿Por qué? Sí. Necesito. Muy alegre... ¿Por qué? Sí. 14,3. ¿Por qué? ¡Catherine! Hay que tener cuidado. Solo faltan unos días. Y cada día sin ti es un siglo. Tu espejo no se puede quejar de tu aspecto. No, no, no. Se ríe en mi cara conmigo. Cada día más joven, bellamente, milagrosamente. Por favor, sigue así. Lo que quieras, Catherine, cariño. No, no, no. Por favor, ayúdeme. Por favor, por aquí, Tom. No, no, no. ¡Socorro! 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 ¿Aquí conoce a John Parris? ¿John Parris? Sí, señorita. Le mandan el correo al teatro, ¿verdad? Sí, le mandamos algunas cartas. Hace tiempo que no veo a Parris. Lo último que supe de él es que tenía una tienda en King's Row. King's Row, gracias. De nada, señorita. King's Row King's Row ¿Qué está buscando? Nada. Solo estoy curioseando. No debería estar aquí. Es peligroso. El edificio puede derrumbarse. El dueño de la tienda murió en el incendio. ¿Se llamaba Parris? Sí. ¿Le conocía? Bienvenida, señorita Rent. Gracias. Discúlpenme, señoras. Discúlpenme, señoras. Tendría que aprender de ellos. Hoy en día la gente joven intima enseguida. Siento desilusionarla, señora Farraday, pero no creo que acaben de conocerse. ¿Qué? Se conocían de antes. Al menos eso dice mi columnista de cotilleos, Jennifer. ¿Antes de llegar a Wynham? ¿Pero por qué habrán fingido? Seguramente debe ser una escapada. Dos jóvenes atractivos que quieren estar juntos. En Wynham no. En mi casa me niego. ¿Qué? 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 Pero prácticamente pasó lo mismo en tu apartamento de Nueva York. Allí también estuviste a punto de ahogarte. Pero esto no fue una visión, Michelle. Fue la fría y mojada realidad. Él quiere matarme. ¿Pero por qué dices él cuando la voz que oíste debía ser la de Jenny? Debía ser, pero no es seguro. Y no estoy seguro de que fuera Jennifer quien dejara suelta la barandilla. Tom, seamos realistas. Todo indica que se trata de Jennifer y que además tiene poderes psíquicos. Sí, igual que tú. Está bien, sigamos tu pista. Y busquemos algo positivo. Escucha. ¿Se te ha ocurrido pensar que tu fuerza maligna, si es que existe, puede ser Duncan Sanford? ¿Por qué Duncan Sanford? Dijiste que habías encontrado objetos relacionados con la brujería en esa tienda incendiada, ¿verdad? Sí. Y también descubriste que Parris había muerto, ¿no? Sí. Si Duncan era tan amigo de Parris, ¿por qué no pudo practicar él también el ocultismo? Es posible. Puede estar relacionado con las fuerzas del mal. Aunque no es seguro. Pero... Pero, ¿por qué motivos? Mira. ¿Por qué no pudo practicar él también el ocultismo? No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando yo te diga, la enciendes y la sujetas hasta que se apague. Yo echaré un vistazo. Bien. Vamos, enciéndela. ¿A dónde da esa puerta? No lo sé. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? El escalón, ten cuidado. Quiero decirte la verdad, madre. He estado viendo a papá. ¿Qué? ¿Cuándo? No pude decírtelo antes. Está en apuros. ¿Dónde le has estado viendo? ¿Dónde está? Jen, no será otra de tus bromas. Por favor, no me lo vuelvas a hacer. No podría soportarlo. No me preguntes nada más. Papá te lo contará todo. Ahora. Mira. Mi madre. Mi madre nació en probas. Soy medio francesa. Medio francesa, sí. Quiero que lo sepas todo de mí. En caso que quise ser moja. ¿Y qué pasó? Que gané un concurso ridículo de belleza y me dieran una beca para la universidad. ¡Gracias! 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 Luis Creí que Duncan Creí que Duncan quería verme ¿Duncan? Duncan está muerto Murió hace 18 meses No, en esa época cambió el tono de sus cartas, ¿verdad? Me halaga que te impresionaran Pero Jennifer dijo que... Jennifer, una criatura vulnerable, dijo Lo que le ordené que dijera ¿Qué quiere? ¿Hay algo para agarrarse? Jennifer tiene unos poderes que podríamos calificar de espirituales Llámalos como quieras Pero pienso utilizarlos No te dejaré Jennifer no te dejará Yo creo que sí Es una niña encantadora Y pensar que se va a quedar sola en el mundo Aunque naturalmente tú habrás dejado cubiertas todas sus necesidades Los otros huéspedes se preguntarán dónde estoy Y se enterarán De que una actriz Cuya mente se había degradado repentinamente Decidió suicidarse Ahora Firma esto Prometo cuidar a tu hija también Como la cuidaría su propia madre Pero de forma estable Mucho más estable ¡No! Imposible Bien Ahora vamos a intentarlo Combinando la fe Con tus poderes psíquicos Bien Vamos allá Estoy dispuesto a intentarlo todo Bien Relájate Mira la puerta Fijamente Ahora cuenta hasta tres Pensando en números romanos Podrás ver el otro lado de la puerta Sí Veo Una cerradura Bien También ves un pestillo Sí Hay uno Y está Echado Concéntrate mucho Y piensa solo en el pestillo De acuerdo Me estoy concentrando Ábrete Sésamo ¿Por qué has hecho eso? No puedo ¿Quién ha hecho ese ruido? Ah Son ustedes otra vez He bajado a por otra botella Muchas gracias Muy amable Venga vámonos de aquí Pase Muchas gracias Jennifer ¿Dónde está tu madre? Ese colgante que lleva Hay que quitárselo Tiene el emblema del lobo de Marchosius Acércate cruzando las muñecas Tiene el emblema del lobo de Marchosius Tiene el emblema del lobo de Marchosius Tiene el emblema del lebo de Marchosius ¿Quién ha hecho eso? Tiene el emblema del lobo de Marchosius Tiene el emblema del lobo de Marchosius ¿Qué pasa? 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 Adiós, señor Coba Adiós, Jennifer Jennifer, tu canguro Muchas gracias Adiós, Winham No sé cómo agradecerse Cuando necesite a alguien para pelearse con una anciana, avíseme, ¿de acuerdo? ¿Cómo supo que no era una anciana? Tiene lo que se pueden llamar presentimientos Bueno, me alegro, ¿qué pasa? Bueno, me alegro que no sea nada psíquico Vengan a vernos Gracias Los dos Y recuerden que es un rancho, allí no hay ascensores Adiós Adiós, ¿qué pasa? Cuídese Adiós 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 Bueno, se acabó Ha resuelto el caso ¿Estás pensando en algo? En lo sencillo que era todo Cuando Duncan murió, Parris quiso apoderarse del dinero de Andrea Toda una fortuna No, no, lo que realmente quería era controlar a Andrea Utilizar sus poderes Muy bien, si prefieres creer eso ¿Sí? Oh Qué preciosidad Sí Lo he alquilado Me voy a Dover y después a la Riviera ¿Sabes una cosa? Te voy a echar de menos ¿A mí o a nuestro equipo? Bueno, a los dos Pero el trabajo está hecho Sí, creo que sí Bueno, espero que ganes Procuraré Adiós Adiós Señores pasajeros con destino a París Embarquen por puerta 3, por favor Michelle Nos vamos a París ¿A París? Alguien está en apuros Aún no sé quién Lo descubrirás, Don Kovac Lo descubriremos Hopkins Las paletas de la señorita Abren, por favor ¿Vendrás conmigo? Por supuesto Sube Ah, y otra cosa Sobre mi nombre ¿Te importaría aclararte Si me llamas Tom o Kovac? Pero los dos a la vez No, por favor Suena aquí de teléfonos Pero es que me gusta tanto Suena tan bien Tom Kovac Tom Kovac Tom Kovac ¿Tiene segundo nombre? Chester Tom Kovac Kovac Tom ¡Adiós! 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 ¡Adiós!